Ya que le doy importancia a esto de la genealogía, pues voy a empezar por reconstruir la mía, a la que tanto debo. Es decir, no todo empezó con eso que compostamente llamáis el espíritu de teleamorón. Primero que ese espíritu es el espíritu de un grupo, es el espíritu de todo un equipo y es el espíritu de todo un alumnado con quien ha habido toda una relación de feedback sin la cual nada hubiera sido posible. Nadie piensa solo, ni trabaja solo, ni sola. Yo he tenido unas colaboraciones verdaderamente de lujo, extraordinarias, y tengo deudas intelectuales muy importantes. Concebí la historia de la teoría feminista junto con el grupo de las que estábamos en Feminismo e Ilustración porque si bien fue en ese curso donde fuimos reconstruyendo los orígenes del feminismo, los orígenes de la vindicación, los orígenes de la crítica al prejuicio, de la clarificación intelectual de una serie de conceptos radicalizando las concepciones ilustradas, que es así como surgió el feminismo. Y este curso de Feminismo e Ilustración fue arropado por todas las compañeras y nos dio la idea de que deberíamos continuarlo haciendo una reconstrucción completa que tendiera el puente desde ese siglo XVIII, feminismo, finales de XVII, primeros de XVIII, desde nuestro querido Pulen de Lavaz, que a todas os suena, y que llegara hasta nuestros días, que efectivamente fuera investigación retrospectiva de nuestra propia problemática, pero ver cómo había continuado, porque las cosas no acabaron en el siglo XVIII, y vimos cada vez más clara la necesidad de prolongarlo en un curso de la teoría feminista que fuera hasta nuestra actualidad, en una necesidad de clarificar nuestro presente, que la filosofía en realidad siempre es eso, lo que llamamos pomposamente los filósofos, ontología del presente. Y si nos interesa nuestro pasado, nos interesa como investigación retrospectiva de nuestra propia problemática, nos interesa no cualquier pasado, nos interesa, como dice Agnes Heller de la Escuela de Budapest, el pasado de nuestro presente, y por eso nos interesa. Hay una relación, digamos, en este sentido, entre pasado y presente, una relación especular, especular y, ahora no se utiliza mucho la palabra, pero dialéctica. Pero yo por eso quiero reconstruir mi propia genealogía, bueno, pues como una de las mujeres que después del franquismo, en los años de la transición, a través de una militancia en el Frente de Liberación de la Mujer, pues donde recuerdo a compañeras como Gloria Nilfa, que es también ponente del seminario, nos planteamos al mismo tiempo que problemas de militancia, problemas teóricos. La doble militancia nos llevaba a tener que teorizar la relación entre el feminismo y el socialismo, por ejemplo, y de ahí la relación con el marxismo. Es decir, un grupo de mujeres que no eran especialmente intelectuales, ni muchas de ellas universitarias, sin embargo, me di cuenta de que necesitaban instrumentos teóricos, de que había en ellas hambre de teoría y necesidad de clarificación conceptual de lo que hacían. Y muchas de estas mujeres no eran ni siquiera universitarias, eran enfermeras, eran obreras, y necesitaban entender. Como decía Spinoza, las ideas adecuadas confieren potencia de obrar, como antes se ha referido a Spinoza Mariana. Y la potencia de obrar pide ideas adecuadas. Entonces, en esos años de la transición, había otras mujeres que militaban en otros grupos, otras que pensaban por su cuenta, no orgánicamente ligadas a un grupo, como por ejemplo era el caso de Amelia Valcárcel, pero Amelia Valcárcel fue una de las primeras pensadoras feministas en España con las que yo tengo una extraordinaria deuda y una relación de diálogo de años. Amelia Valcárcel venía al seminario Feminismo e Ilustración a explicarnos a Madame de Stael, todos los años, dice ella, disciplinadamente. Tengo también que hay, bueno, y había toda una serie de mujeres intelectuales feministas en España con las cuales tengo mis deudas. Mi deuda con Amelia es más simpatética, porque hemos estado, tenemos algunas diferencias, pero vamos, son de matiz y hemos estado más fundamentalmente en posiciones muy afines y en diálogo permanente. Otras, más bien, mi relación es más polémica, como sería el caso de Lidia Falcón, con cuya conceptualización de la mujer como clase social, pues no me he sentido nunca identificada y he sido crítica, pero le reconozco a ella y a la labor de la revista Vindicación, su importancia. Podría hablar a sí mismo de Victoria Sao, la autora de un diccionario ideológico feminista y de tantos otros libros de interés que me nutrieron. Es decir, yo tengo mi genealogía, una genealogía, digamos, bueno, propia de todo lo que fue la práctica y los precipitados teóricos de esa práctica en la era de la transición del colectivo feminista, donde estaban mujeres como Victoria Sendón de León, que luego en las jornadas de Granada introdujo lo que se ha llamado el feminismo de la diferencia, yo prefiero llamarlo pensamiento de la diferencia sexual. Con Victoria Sendón de León he tenido siempre también una relación polémica, pero para mí es un referente. Y pido perdón porque no puedo agotarlas a todas, pero digamos, yo pertenezco a una generación determinada y que tuvo además sus antecedentes desde María Aurelia, podríamos hablar de la Cite, la duquesa de Campo Alangue, de la duquesa de Campo Alangue, se me van los nombres de María Aurelia Camamán, la autora del feminismo ibérico. En fin, querría ser justa, pero la memoria no acompaña mi deseo de justicia. Pido perdón a muchas de las mujeres que seguramente me he dejado fuera en esta reconstrucción de las que han sido antecesoras y compañeras. Tengo una genealogía, evidentemente, y mi poder, mi empoderamiento se debe a esa genealogía, porque genealogía es empoderamiento. Si no, todo es un muro de arena. Y las mujeres, si no reconstruimos nuestra genealogía, todo parece siempre que vuelve a empezar desde cero. Todo parece que se haya vuelto a inventar desde cero. Y estamos perdidas, porque si nos apoyamos sobre un muro de arena, nos ahogamos cada vez y cada vez hay que volver a empezar desde cero. No hemos empezado nada. Todas tenemos nuestra genealogía. Y yo tengo mucho que agradecer a esa genealogía. Y luego, por otra parte, las compañeras. En fin, de las compañeras, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pues que me siento enormemente agradecida a ellas, porque sin ellas, sin ese feedback que ha habido siempre, he aprendido muchas de ellas, muchas de ellas, algunas les he dirigido su tesis doctoral y dirigir quizás una palabra excesiva, porque ya no eran lo que se dice alumnas pardillas. Eran ya personas resabiadas. Eran personas ya resabiadas intelectualmente. Y por tanto, era una dirección, bueno, donde yo ponía cierta la nota academicista, pero eran verdaderamente diálogos esas direcciones, de las que me siento enormemente orgullosa. Y fue a través de esas direcciones de tesis, como fuimos creando, como fuimos tejiendo equipo. Tejiendo equipo a través de la relación intelectual, del compromiso militante y del afecto personal. Que afortunadamente estas tres cosas han ido juntas y de ahí precisamente a ellos se debe, bueno, pues lo que yo creo que es la influencia que ha podido tener nuestro equipo y la constancia, el haber podido mantener un trabajo de 20 años. Un trabajo de 20 años, pasito a pasito, que es como se hacen las cosas, porque no hay otro modo de hacerlas, sobre todo cuando se tiene que sembrar en un terreno baldío, porque el feminismo teórico no ha tenido precisamente un cultivo y ha habido en ese sentido que instituirlo pues prácticamente sobre cero. Para eso ha hecho falta un equipo. Ha hecho falta una genealogía y ha hecho falta un equipo. Ya ha habido, vuelvo a insistir, una labor de feedback y una deuda tremenda con el movimiento social, el movimiento feminista. El movimiento feminista con todos sus grupos, desde los de la transición hasta los que luego, muchos de ellos, muy deudores de las circunstancias políticas concretas de las circunstancias políticas concretas de la transición se disolvieron como tales grupos organizados, pero habían puesto sus semillas que quedaban por ahí, es decir, no se parte en absoluto de cero. Había un terreno, había un terreno aborado. Y en relación con mi agradecimiento a todas las colaboradoras, tengo uno muy especial con Ana de Miguel. Cuando yo me fui de año sabático a la Universidad de Harvard, si no recuerdo mal, creo que fue el año 93-94, fue Ana, fueron todas las compañeras colaboraron, pero Ana de un modo muy especial se volcó en ese curso. Y fue la que coordinó las primeras actas de esas jornadas. Luego hemos hecho unos años mucho más tarde la segunda edición, pero hubo una primera edición de esa historia de la teoría feminista. Y hubo gente que le dijo a Ana que debía ella firmar esas actas y además hubiera sido justo que así lo hiciera, porque en realidad fue ella quien las coordinó y quien las sacó adelante. Y sin embargo, Ana estampó mi firma y se empeñó en que aparecieran como una edición mía. Eso solo lo hacen personas como Ana de Miguel. Yo me sentí aquí al revés. Donde todo el mundo está, a ver dónde tiro para casa, a ver dónde. Ana fue un ejemplo de todo lo contrario. Y por eso, en el momento en que yo me fui de la Universidad Complutense a la UNED, me sentí ya mayorcita y que llevaba ya muchos años como directora de ese curso y pensaba que tenía que haber un relevo, pensé en Ana como la persona idónea para dirigir el seminario. Y lo ha dirigido maravillosamente, como todas habéis podido comprobar, y por eso no tengo especial necesidad de ponderarlo. Pero la labor de Ana merece un reconocimiento muy especial, muy especial. Y ese tándem que hacen entre ella y Juani, que es una trabajadora y una convencida y una militante, ha sido lo que ha hecho posible ese trabajo de gestión, ese estar al frente de todos los problemas de distribuir los materiales que hace que los cursos funcionen. Que no solo de conceptos viven el hombre ni las mujeres. Llevan mucho otro tipo de trabajos y estos trabajos se los debemos a personas muy concretas. Por lo tanto, el seminario tiene, la historia de la teoría feminista, tiene una genealogía y tiene un contexto. Y es fundamental insistir tanto en el uno como en la otra. Gracias.